¿Crees que juego yo contigo, Michael? Buenas noches y bienvenidos al Estadio Eurocentral. Soy Miguel Carreño y conmigo está hoy Luis Soto para contarles en directo todo lo que ocurra en Deportes Conami. Esta noche les ofrecemos el partido de exhibición entre Francia y Italia. Buenas noches, Luis. ¿Cuál es tu pronóstico para el partido de hoy? Gracias, Miguel. Es un partido que despierta una gran expectación y no queda casi ningún asiento vacío en el estadio. ¿Estarán los jugadores a la altura de lo que esperan los hinchas? Pronto lo sabremos. Gracias por tus comentarios, Luis. De momento ya se puede sentir cómo aumenta la tensión a medida que se acerca el inicio del partido. ¡Gol! 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 ¡Gol El equipo que ataca de izquierda a derecha de sus pantallas será Italia. El equipo que atacará de derecha a izquierda será Francia. El número 9. ¡Oh, qué exhibición de reflejos, Miguel! Conseguirá centrar... Consigue peinar la pelota. Buena intervención del portero. Sí, creo que el portero ha estado soberbio en esta jugada. Vaya melón le ha enviado. Sus pases están siendo muy previsibles, ¿no crees? Sí, prácticamente no lo están haciendo muy bien. No hay nadie ahí. El balón sale fuera. Está a punto de cumplirse un minuto de juego. Atención, que se puede ir. Un centro precioso. Centro que va hacia el portero. No se lo piensa. El balón sigue en juego. ¡Gol! Eso ha sido espectacular. Y así inicia su cuenta particular. ¡Francia! Creo que vale la pena volver a verlo. Pues hoy parece estar jugando con mucha confianza. El disparo ha sido tremendo. ¿No crees, Miguel? ¡Gol! 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 De momento van uno a cero. A la derecha. A la izquierda. Y encara el portero. Salida del portero. Remata de cabeza. No se lo piensa y chuta. Ya han pasado dos minutos de los 45 reglamentarios. Demasiado largo. El balón se pierde por la banda y será lanzamiento para Francia. Encuentra a su destinatario. ¡Gol! Tal vez lo intente desde ahí. La pelota entra en el área. Evita el peligro. Esto tiene buena pinta, Miguel. Pelota centrada. Salta a rematar. Oh, qué exhibición de reflejos, Miguel. Han pasado tres minutos. Balón hacia delante. A disparar a puerta. El meta despeja de puños. ¡Gol! ¡Gol! Porta por Lozano. Se sacará un buen centro. Se niegan encajar un gol. El número seis. ¡Menudo disparo! Se le va de las manos. Y dispara. El guardameta despeja por los puños. ¡Uf! Se la ha quitado por los pelos. Consigue peinar la pelota. Ha llegado muy bien. Pasa el balón hacia atrás. Todos sus pases tienen sentido. Se lanza el balón. El árbitro, Jens Müller, señala la falta. Y será falta. No se lo piensa. Saca el balón como puede. ¡Esto promete, sí señor! ¡Fantástica defensa! Y empieza el tiempo de descuento. El colegiado vuelve a mirar el reloj. No se lo piensa y chuta. El meta despeja de puños. El árbitro indica el final de la primera parte. Dinos, Luis, ¿qué piensas de lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, de momento llevan un gol de ventaja, pero deberían aumentar su cuenta goleadora en el segundo tiempo. Todavía queda mucho partido. Ok, gracias, Luis. Luis, el marcador en la primera parte es 1 a 0. Bravo, güey. Bravo, güey. Subtitulado. Jun, son. Un momento 제가 jusqu'o pago en esa parte. Son. No te va a la werden. Ya. Son. 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 Je. Son. Ambos equipos están ya preparados para empezar el segundo tiempo El equipo a la derecha de sus pantallas será Italia El equipo a la izquierda de sus pantallas será Francia El número 13 Va a disparar a la puerta Ha elevado demasiado Le ha faltado suerte Remata de cabeza Pasa el balón hacia atrás El número 12 ¡Menudo disparo! La chuta hacia adelante Es fuera de juego Se ha jugado un minuto Remata de cabeza Oh, esto puede ser interesante Y dispara El árbitro señala al córner Es una ocasión peligrosa ¡Bravo! 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 El número 13. Entra sin contemplaciones. Eso tiene que ser falta. Consigue peinar la pelota. Han pasado ya dos minutos. Remata de cabeza. El número 13. El árbitro ha concedido la pena máxima. Veamos de nuevo la repetición. Con esas entradas no va a ninguna parte. El árbitro le enseña la tarjeta amarilla. Creo que tiene suerte de no haber visto la roja por eso. Es la primera tarjeta amarilla del partido. Momentos de tensión. Buena parada. Remata de cabeza. La defensa le ha leído la intención. Era un pase muy complicado. El árbitro dice que siga el juego. Conseguirá centrar. Qué bonito lo ha hecho. Remata de cabeza. Se llega a los tres minutos del juego. No se lo piensa. Consigue peinar la pelota. El número 13. No se lo piensa y chuta. Ha disparado la puerta. No sigue en juego. La derecha. Salida del portero. Remata de cabeza. El número 12. Menudo disparo. Es una falta clara. Lanzamiento de falta. Salida del portero. 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 Saque de banda. Remata de cabeza. El número 13. Palón hacia delante. Buena idea. Corta por Lozano. Oh, ha caído en el área. Tiene que ser penalti. Pues no, el árbitro deja seguir. El saque es para Italia. Excelente de cabeza. Eso no ha ido ni cerca. Una buena ocasión, pero le ha fallado la puntería. No creo que esté muy contento con eso. Consigue peinar la pelota. Remata de cabeza. Lo está sometiendo a un marcaje férreo. Atención, que se puede ir. Falta, falta. Sacarán la falta desde ahí. Ahora tienen la oportunidad de presionar un poco a la defensa. Rebota en la barrera. Será córner. Una buena ocasión de gol. Sólida defensa. El colegiado vuelve a mirar el reloj. Y dispara. Oh, vaya gol. Y eso es lo que el público estaba esperando. Este gol puede haberle salvado. Esta es la repetición. Sí. Una definición perfecta y sin florituras. Está haciendo todo un partidazo. El resultado es dos a cero. Se lanza el balón. El balón cruza la línea. Entra sin contemplaciones. Ese balón se le ha ido. Y corta la jugada. El árbitro pita el final del encuentro. Una victoria bien trabajada para Francia. Dos a cero. Ha sido el resultado final. Luis, dinos, ¿qué opinas de lo que has visto esta noche? Francia. Todavía tiene que mejorar un par de cosas, pero han conseguido el resultado que querían y hay que felicitarles por eso. Sí, pues muchas gracias, Luis. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros esta noche. Gracias por invitarme. Bueno, se nos acaba el tiempo y en nombre del equipo de producción queremos agradecerles que hayan estado hoy con nosotros. Luis Soto y un servidor. Miguel Carreño. Les deseamos una feliz velada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.